Muy buenos días, gracias por preferirnos, hoy es jueves 5 de septiembre de 2013, son las 6.24 minutos de la mañana y es un placer acompañarlos, además hoy estoy más optimista que... Claro, es que amanecemos con buenas noticias, hay acuerdos de paro agrario, hay acuerdos de paro de transportadores, estamos a portas... Se concurró la posibilidad del paro de camioneros, que es una excelente noticia, habría sido catastrófico, se está desbloqueando el tema, las vías en Caquetá, ya hay ambiente positivo... Estaba en toque de queda, está mejorando la cosa y además nos preparamos para el triunfo de la Selección Colombia mañana porque ya le estamos haciendo fuerza a nuestro equipo nacional. Todo sube el ánimo, lo que no sube mucho o más bien baja en picada es la imagen del presidente, ¿no? Sí, le fue muy mal en esa encuesta. Muy bien, vamos a hablar de todos estos temas, por supuesto se levantó el paro camionero que duró 17 días, el país espera que se retomen las movilizaciones de productos, pues muchos empresarios y empleados están en una situación dramática. Bueno, sin embargo, y hay que decirlo, miles de campesinos mantienen el paro de actividades, aunque hay algunos avances, sin duda, estamos en vivo desde los lugares, hay noticias Caracol en este momento y vamos a comenzar con la buena noticia del acuerdo con los camioneros. Juan Pablo López, en Antioquia, tiene la información. Juan, adelante. Vanessa, buenos días, hay absoluto optimismo entre los transportadores de carga y los camioneros, se ha levantado el paro desde ayer en la noche, después de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, Gustavo Montoya es coordinador de la mesa aquí en Antioquia con los camioneros. ¿Qué ambiente hay? ¿Hay optimismo? ¿Ya están saliendo a trabajar? Buenos días. Sí, hay mucho optimismo entre el gremio, la gente desde anoche ya empezó a desplazarse hacia los puertos y la idea es reintegrarnos a la actividad lo más rápido posible. ¿Contentos con los acuerdos? ¿Están conformes? Sí, muy optimistas, con muchas expectativas, muy agradecidos con la ministra por la forma como se manejó el tema y vamos para adelante. ¿Pero cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron con el Ministerio de Transporte y los transportadores de carga? En el siguiente informe se los presentamos. Después de una larga jornada de negociación, la ministra de Transporte Cecilia Álvarez y los representantes de la Asociación Colombiana de Camioneros y la Asociación de Transportadores de Carga llegaron a un acuerdo para levantar el paro camionero. Llegamos a un acuerdo dialogando con mucho trabajo, con mucho respeto, así que a ellos, a todos y cada uno de ellos, mil gracias. Entre lo pactado está que el valor del galón de ACPM se mantendrá congelado hasta el 31 de diciembre de este año. Además, unas mesas donde vamos a revisar la fórmula a profundidad, buscar la manera como podemos volver más competitiva esta fórmula. De nuevo habrá tabla de fletes, pero tendrá un precio base para cobrar el transporte y si los costos aumentan, el valor del mismo también lo hará. Lo anterior será monitoreado en la plataforma llamada Sistema Integral de Costos Eficientes. Los fletes van a estar estrictamente regulados a través de los costos operativos del CICE, ya no es optativo, ya es lo que diga el CICE de obligación cumplimiento. En cuanto a la chatarrización, el proceso de sustitución de vehículos se hará uno por uno, es decir, por cada automotor antiguo entra uno nuevo y los camiones tendrán una vida útil de al menos 20 años, pero sí cumplen con las exigencias de las autoridades. Adicionalmente, el gobierno se comprometió a instalar mesas de diálogo para trabajar en otros aspectos del sector transportador. Mira, hay algunos sectores también que manifestaron su inconformismo también por el paro que se vivió y algunos sectores también que dicen que perdieron algunas cifras importantes, el sector de las confecciones, por ejemplo, y el transporte de licor. En el siguiente informe les presentamos también lo que ellos dicen. Esta empresa de confecciones es una de las más afectadas por los paros minero, agrario y de camioneros en el departamento de Antioquia. El envío de mercancías a 35 países está represado con pérdidas por más de mil millones de pesos, revela el gerente Federico Echeverry. Ya no puedes cumplir con la fecha, entonces lo primero que tienes que hacer es que lo que se iba a ver en un contenedor vía marítima lo tienes que enviar vía aérea, incrementando los costos de fletes hasta en 5 o 6 veces. Esta empresa de confecciones tiene 560 empleados. Asegura el gerente que por el paro nacional están en riesgo de perder el trabajo 250 personas. Una situación similar afronta la fábrica de licores de Antioquia, que no ha podido vender más de un millón de botellas a otros departamentos y al exterior. Nosotros dejamos de despachar del mercado nacional, por ahí de unos 12 departamentos, 700 mil botellas y del mercado de exportación 200 mil botellas. Pequeños empresarios que comercializan sus productos en otras regiones del país también están desesperados por la anormalidad vial que termina afectando sus negocios. Informo desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracul. Aquí donde nos encontramos en este momento es uno de los puntos donde los camioneros decidieron guardar sus vehículos también. Esto en señal de protesta, ellos decidieron no bloquear y así respetaron también el acuerdo, don Gustavo. Los puntos de concentración que se mantenían en Antioquia, en Río Negro, en Caldas y en Copacabana. ¿Está la orden de levantarlos ya? Sí, ya desde ayer mismos fueron levantados. Ya los vehículos están trabajando y en esos sitios no se encuentra ningún vehículo parqueado. ¿Y esa es la instrucción para los transportadores? Ah, sí, para los transportadores de ayer quedó claro, ya estamos, se levantó la inmovilización y a trabajar todo el mundo que para eso estamos hechos. Muchas gracias, en este parquedero también han salido durante toda la mañana ya los camiones y están dirigiéndose hacia todo el país. Es por ahora la información que les presento desde Antioquia, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan, y es que el país definitivamente amanece con otra cara. También hubo acuerdo parcial en Florencia, Caquetá, para desbloquear una de las ocho vías que tiene paso interrumpido en ese departamento. Vamos en vivo a Florencia con nuestro enviado especial, Carlos Barragán. ¿Cómo avanece la capital del Caquetá y cuándo precisamente se cumplen 18 días de este paro agrario? Estamos aquí desde las cuatro de la mañana viendo pasar carros. Esta es la vía a Morelia, la quebrada de la Yuca, la que ustedes ven atrás, y la gente ya empezó a circular y a trabajar en esta zona. Muy buenos días. Usted es mototaxista aquí de Florencia. Sí, señor. Bueno, ¿qué significa para ustedes que ya se ha levantado este bloqueo aquí en esta carretera? No, bueno, porque se sienta tranquilidad, gracias a Dios, y de todas formas, porque está el pueblo projificado ya, y ya se siente uno más tranquilo. ¿Ya hizo carrerita o...? No, apenas voy a darme cuenta de qué hay para arriba, a ver qué se siente, qué se mira, qué hay para poder ir a donde la familia. Bueno, se mejora la condición para la gente que vive en toda esta zona. Más o menos hablamos de unas cuantas personas, unas 2.000, 3.000 personas. Bueno, unas 3.000 personas creo yo que vienen. Bueno, muchas gracias y vaya a trabajar. Bajar gracias a ese acuerdo, el primero que firma el gobierno con los campesinos. También se comprometieron por parte del gobierno a una reunión con los campesinos en Popayán, y el que va a ir a representación del gobierno nacional es Angelino Garzón. Pero este fue el acuerdo, esto fue lo que se vivió anoche aquí en Florencia. Luego de una reunión de más de cuatro horas entre los delegados del gobierno y los campesinos, los labrigos aceptaron levantar el bloqueo en una de las vías de Florencia. Para Cordosac, esta es una demostración de que el paro tiene solución. Se determinó que como gesto de buena voluntad, los manifestantes desbloquearán de manera voluntaria y sin necesidad del uso de la fuerza, a más tardar el día 5 de septiembre a las 7 am, la vía que de Florencia conduce al municipio de Morelia. Rosemary Londoño, presidenta de Cordosac, aceptó que la marcha patriótica hace parte de este movimiento campesino. La marcha patriótica está apoyando y está con nosotros en este paro agrario, porque como ustedes saben, la mayor parte de los que hacemos parte de marcha patriótica pues somos campesinos y campesinas y desde luego que representamos y recogemos las organizaciones sociales y por eso estamos aquí. Negó eso sí, nexos con las FARC. Si son las autoridades las que dicen que este paro está infiltrado por las FARC, pues nosotros los invitamos que muestren las capturas de los que aquí ellos consideran que somos de las FARC, porque los que estamos en esto somos nosotros, campesinos y campesinas. Cuatro delegados de los campesinos del Caquetá irán a Popayán el próximo sábado para reunirse con Angelino Garzón, quien escuchará la propuesta de la llamada Mesa de Interlocución Agraria. Quizá lo más difícil para limpiar la carretera será retirar todos estos escombros de llanta que fueron quemados durante los últimos 15 días. Los campesinos dijeron ya nos comprometimos a ello y le voy a pedir el favor a Jason que enfoque justamente los que ya se encuentran haciendo este tipo de aseo, limpiando la carretera, la vía que de Florencia conduce a Morelia en el departamento del Caquetá. ¿Por qué es importante, Juan Diego, Vanessa, esta vía? ¿Por qué esta vía es la que le va a permitir a la gente prácticamente tener la posibilidad de sacar las basuras que vivían aquí en Florencia? Un conductor, los primeros que pasan. Buenos días. Buenos días. ¿Qué significa para usted el paso ya en esta vía? Bueno, un alivio muy grande. Yo soy rector de una institución educativa, mi señora y mi hija también, entonces ya poder volver a ejercer las labores normalmente. ¿Dónde queda el colegio? Es la institución educativa rural El Dorado en el municipio de Albania. Bueno, profesor, buena suerte. Están limpiando la carretera, ojalá no tenga dificultades con algún pinchazo, pero para ustedes les veo la cara les cambió. Sí, es grande la satisfacción, sí, señor. Adelante, profesor. Que tenga buen día. Les decía que esta carretera, la que conduce hacia Morelia, el relleno sanitario está aquí a unos, apenas uno o dos kilómetros. Eso va a permitir evacuar toda la basura, Vanessa y Juan Diego, que había en Florencia y que estaba originando prácticamente una catástrofe ambiental. Pero también hay 1.300 hombres presos en la cárcel de la Siliconias. Ellos no recibían alimentación desde hacía prácticamente 15 días, me refiero a nuevos suministros, a abastecer la alacena. Eso les va a permitir ahora el primer acuerdo que logra el gobierno y los campesinos aquí en esta zona del Caquetá. Más adelante voy a estar con mi camarógrafo en la parte de los cambuches, porque el compromiso también es que los campesinos se quedan en la vía esperando que esto se siga solucionando, siga avanzando y no bloquean la vía. Hay otra que está bloqueada y que es muy importante, Neiva, Florencia, y estaremos también muy pendientes de ella. Carlos Barragán en Caquetá, pues ese optimismo nos llega acá, Carlos, y nos alegra, muchas gracias. Y en Tunja también hay buenas noticias, porque también hay avances en las negociaciones entre los líderes campesinos y el gobierno. Vamos de inmediato a la capital de Boyacá con Gonzalo Jiménez, que nos cuentan qué van esos diálogos. Gonzalo, buenos días. Buenos días, Vanessa y amigos talientes. Pues aquí también hay noticias positivas. Un día frío, pero ya la gente amanece mucho más alegre. Anoche una reunión de más de 11 horas entre el gobierno nacional, la iglesia, el gobernador de Boyacá, y lógico, los dirigentes del paro, llegaron a un acuerdo, entregaron un pliego ya de más de cuatro hojas, donde se habla sobre la salvaguarda de muchos alimentos, como la papa, la alberga y algunas frutas, también sobre el tema de las semillas. Veamos el siguiente informe. Durante las últimas horas se conoció un comunicado redactado por los dirigentes del paro agrario y representantes del gobierno. El gobierno nacional establecerá mediante decreto expedido inmediatamente las salvaguardias para la importación de papa fresca y papa prefrita congelada, cebolla de bulbo, frijol, arveja, tomate, pera, leche en polvo, quesos frescos y lactosueros de los países de Lacan y Mercosur. En el documento, el gobierno se compromete a congelar la norma que penaliza el uso de las semillas no certificadas. Aurelio Irragorri, secretario privado de la presidencia, aseguró que el gobierno tiene toda la voluntad para llegar a un acuerdo rápido y superar el paro. Básicamente lo que hemos logrado hoy es informar a la opinión pública que efectivamente en esta mesa se viene trabajando y que tenemos avances y puntos de consenso. César Pachón, representante de los agricultores, informó que el paro continúa hasta no tener claros todos los puntos del pliego de peticiones. Lo que se viene son los temas más gruesos. Esos días nos desgastamos en esos debates. Ya ellos tomaron toda la información, los apuntes, esperamos entre mañana y por tarde pasado mañana traer ya las respuestas de lo que están argumentando y haciendo con base en nuestros debates. Los integrantes de la mesa informaron que nuevamente se sentarán a estudiar el tema de los costos de los insumos agrícolas. Precisamente han informado que el viernes a las 10 de la noche se volverán a reunir todos los dirigentes paperos de esta zona del país y analizarán la situación del paro para ordenar si hay bloqueo o no. Los garantes en esta reunión ha sido el arzobispo Augusto Castro Quiroga y el gobernador Juan Carlos Granados. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Muchas gracias a Gonzalo. Pero contrario a los avances logrados en Caquetá y Tunja, en Cauca la situación sigue siendo crítica. Se mantiene el bloqueo de la vía Panamericana en el sitio conocido como Mojarras, donde ha permanecido Freddy Calvache. Esto es en zona rural del municipio de Mercaderes. Freddy, ¿qué es lo último? Buenos días. Juan Diego, muy buenos días. Pues a raíz de la crisis que ha generado el bloqueo de la vía Panamericana aquí en el sur del departamento del Cauca y norte de Nariño, pues los mandatarios Temístocles Ortega Narváez del Cauca y Raúl Delgado del departamento de Nariño se reunieron en las últimas horas en Bogotá con el vicepresidente Angelino Garzón. Allí acordaron una reunión con los líderes de esta movilización que se realizará mañana en Popayán, donde se espera los primeros acercamientos que permitan el desbloqueo de esta importante vía que ya completa 15 días taponada por estos campesinos. Donde sí se registran otros bloqueos son en importantes vías de departamentos del país. Con caravanas humanitarias, las autoridades buscan llegar a diferentes municipios llevando alimentos y gasolina. La primera ya llegó al municipio de La Plata. Persisten ocho puntos de bloqueo en el departamento de Huila. Municipios como Garzón y Pitalito se encuentran desabastecidos de gasolina, gas y alimentos. Con esta gigantesca marcha con pitos y con cacerolas, los habitantes y comerciantes de Mocoa cerraron sus negocios para salir a las calles y apoyar el paro agrario que ya completa 17 días en esta región del país. Paro que deja millonarias pérdidas al transporte y a la economía regional. En el departamento de Nariño continúan los bloqueos por el paro agrario nacional. El primero en la vía Panamericana que de paso comunica con Popayán en Cauca y el segundo en la vía que de paso comunica con el municipio de Tumaco en la costa del Pacífico Nariñense donde aproximadamente 600 personas a esta hora bloquean el paso en un sector llamado El Pindo. Con tapas, con envases de gaseosa y con ollas centenares de campesinos del departamento del Guaviare y del Guainía y de la región conocida como El Guayabero que se encuentran de manera pacífica aquí en la vereda de Buenavista en la vía Antigua Bogotá-Villavicencio salieron a protestar contra el gobierno nacional para que los tengan en cuenta en las políticas agrarias y haya una pronta solución a este paro nacional. Bueno, pues esto fue lo que pasó en las últimas horas en Colombia y tenemos que decirle que de última hora también se ha confirmado que la vía Panamericana entre Cali y Popayán acaba de ser bloqueada por campesinos en el sitio conocido como Tunía allí no se descarta la intervención de la fuerza pública entre tanto aquí también los campesinos tienen optimismo en que las vías del diálogo sean las propicias para lograr el despeje de la vía internacional. En Mojarras, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol Freddy, gracias, estamos pendientes de esa situación allá en el Cauca vamos ahora en vivo a Pasto, al sur del país según las autoridades hasta hoy alcanzan las reservas de gasolina lo que podría empeorar la crisis en el departamento de Nariño Natalia Cabrera está allá con el panorama Natalia, buenos días El panorama en Pasto y en otros municipios como Samaniego y Tumaco es este las estaciones de gasolina muestran un letrero donde dice no hay gasolina y hay unas pocas donde hay gasolina extra sin embargo las autoridades han dicho que estas pocas reservas son para las unidades de socorro y de seguridad el panorama en la vía panamericana que de Pasto comunica con Cauca es el mismo unas 6 mil personas pues se encuentran ahí y dicen que están cansados de que el gobierno nacional no les preste atención en sus necesidades en cuanto a distritos de riego así lo manifestó uno de los líderes campesinos del sector de Panoya hemos buscado las soluciones múltiples con proyectos con oficios con gestiones pero no no hemos podido entonces ya reventamos ya no podemos es una situación que se nos sale de las manos ya no es por por protagonismo no es por político no es por nada aquí es algo una necesidad del campesino el gobernador del departamento de Nariño Raúl Delgado sostendrá esta mañana una reunión allí en el sector de Panoya con los líderes de estos campesinos para dar una posible solución a el bloqueo de este importante día recordemos que es la única vía principal que comunica a Nariño a Pasto con el centro del país la situación desde Pasto Natalia Cabrera Noticias Caracol muchas gracias a Natalia Cabrera en Nariño pero en la plaza de Bolívar anoche se congregaron cerca de 300 personas en un cacerolazo en apoyo al paro agrario desde las 6 de la tarde diferentes organizaciones sociales y jóvenes se concentraron de manera pacífica para apoyar a los campesinos que hoy cumplen 18 días de paro el cacerolazo fue apoyado por movimientos como Marcha Patriótica el Congreso de los Pueblos y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que pidieron al gobierno soluciones urgentes para los diferentes sectores son las 6 y 43 el presidente Juan Manuel Santos está pasando por el momento más crítico de su administración en términos de imagen según la más reciente encuesta de Gallup Colombia su desfavorabilidad saltó del 72% al 72% es decir tiene desfavorabilidad de ese porcentaje y es el nivel más alto que ha tenido un mandatario colombiano desde Andrés Pastrana aunque los datos de la encuesta fueron recogidos en medio de paro agrario algunos indicadores muestran un deterioro expresado en ciertas tendencias esta es la radiografía de lo que está pasando con la percepción del presidente a la pregunta ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable del presidente Santos? los encuestados respondieron favorable 21% desfavorable 72% en junio pasado la favorabilidad era del 48% y la desfavorabilidad del 44% perdió 27 puntos veamos ahora cómo ha sido la montaña rusa de la desfavorabilidad de los últimos gobiernos empecemos por Andrés Pastrana que alcanzó los 74 puntos de desfavorabilidad luego llegó el gobierno Uribe su primer y segundo mandato con una montaña sin tantos altibajos ya en el gobierno Santos empieza la subida hasta llegar a los 72 puntos de desfavorabilidad que solo son superados por el gobierno Pastrana en diciembre de 2001 veamos la montaña rusa en la pregunta ¿usted cree que en Colombia las cosas están mejorando o empeorando? con Andrés Pastrana se llegó a la cumbre de empeorando con 84 puntos después de los sube y baja de Uribe con Santos llegamos a los 82 puntos dos puntos por debajo del expresidente Pastrana vamos por temas a la pregunta ¿considera usted que la economía en Colombia está mejorando o empeorando? empeorando 71% mejorando 21% con relación a junio empeoró 22 puntos en el tema del desempleo los encuestados respondieron empeorando 68% mejorando 21% empeoró 6 puntos con relación a junio en el tema guerrilla empeorando 64 puntos mejorando 19% empeoró 2 puntos con respecto a la encuesta con respecto a la encuesta de junio con relación al costo de vida empeorando 81% mejorando 11% empeoró 12 puntos con relación a la encuesta de junio con relación al manejo del campo empeorando 81% mejorando 12% en junio empeorando 39% y mejorando 48% empeoró 42 puntos miren como venía el presidente Santos con el agro y miren lo que pasó en agosto la encuesta fue realizada por la firma Gallup Colombia Limitada en 5 de las principales ciudades del país con un margen de error del 5% los datos fueron recogidos entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre en pleno paro agrario el vicepresidente de la república Angelino Garzón sigue encabezando las encuestas con respecto a la imagen favorable frente a los colombianos el funcionario está por encima del expresidente Álvaro Uribe mientras que Germán Vargas Lleras posible candidato presidencial le gana al precandidato Francisco Santos en la encuesta se le preguntó a los colombianos su opinión favorable o desfavorable de algunas personalidades del país vicepresidente de Colombia Angelino Garzón favorable 68% desfavorable 19% el expresidente Álvaro Uribe favorable 63% desfavorable 34% ex ministro Germán Vargas Lleras favorable 56% desfavorable 25% director de la policía general Rodolfo Palomino favorable 53% desfavorable 15% ex gobernador Antonio Navarro favorable 50% desfavorable 27% ex alcalde Enrique Peñalosa favorable 43% desfavorable 35% Francisco Santos favorable 34% desfavorable 37% También en el programa última edición la analista política Alexandra García de la Universidad del Norte y el columnista Álvaro Forero Tascón analizaron las consecuencias que puede tener el desplome de la imagen favorable del presidente Santos ¿Esto en qué condiciones pone al presidente Juan Manuel Santos frente a las próximas elecciones? Hay que ver el contexto de la encuesta si esto es una foto como son las encuestas es la foto de un cataclismo y si la opinión pública tiene estados de ánimo es un paciente que entra en una profunda depresión porque si usted ve el único que cae no es el presidente Santos que obviamente es quien más fuerte cae pero caen todos los indicadores caen todos los personajes cae Barack Obama que no tiene nada que ver con el paro de 10 puntos cae Francisco Santos cae Jorge Enrique Rauledo el único personaje que sube es Antonio Navarro o sea que es un estado de ánimo muy pesimista del país ha pasado lo mismo en Brasil en Chile con las protestas las protestas son demoledoras para la imagen presidencial pero afortunadamente para el gobierno está a más de 6 meses de elecciones Alexandra coincides con la con la visión de Álvaro Forero sí en gran parte es cierto que se genera como un un rollercoaster una posibilidad de que todo el país empiece a pensar igual que se sienta que está desmotivado que las cosas no funcionan pero yo creo que adicional a eso hay unas condiciones muy particulares ya casi estructurales del esquema de gobierno de Juan Manuel Santos que también está contribuyendo con esa sensación de desánimo en el país y con que le ponen riesgo además su reelección como tú estabas diciendo Luis Carlos Alexandra ¿quién podría ser como se dice en la calle ese gallo que se puede enfrentar al presidente Juan Manuel Santos porque ahora viendo los números y como Álvaro expone no se ve alguien que podría salir al combate en este momento combate político en el mejor escenario ¿quién podría ser? Yo estoy de acuerdo no se ve todavía pero sí creo que es una oportunidad precisamente para que esos nuevos liderazgos surjan las tercerías en el caso de la izquierda puede ser una buena oportunidad para la izquierda si capitaliza este momento Antonio Navarro podría capitalizarlo no creo realmente que lo suficiente como para llegar a obtener el poder pero creo que podría ser una lucha importante pero otro temor es que al ver esta falta de capacidad de reacción del gobierno y de cómo el país estuvo realmente capturado en los momentos del paro y de estas tomas se empiece a haber una tendencia hacia buscar unos gobiernos más de derecha más controladores entre comillas que es lo que el país venía viviendo con el régimen de Álvaro Uribe creo que esa también es una posibilidad en el país ahora mismo Así es Álvaro Forero quisiera preguntarle sobre se ve un político cada vez más fuerte cada vez más en la voz de la gente y con buenos números de favoribilidad estoy hablando de Vargas Lleras ¿él podría competir en algún momento? ¿puede ser un disidente del escenario de Juan Manuel Santos? Pues para eso tendría que estar claro que las oportunidades del presidente son inexistentes y eso todavía es prematuro primero porque no hay un contendor grande hay que acordarse que la encuesta no está marcada solamente por el tema del paro sino el tema de la paz lo que muestra la encuesta es que a pesar de que el 60% de los colombianos sigue estando de acuerdo con el proceso de negociación ese 60% no confía en que haya buenos resultados el gobierno todavía tiene esa carta si le interesa a usted en su casa o en su oficina ver los resultados completos de esta encuesta visite www.noticiascaracol.com son las 6 y 51 una protesta contra una cementera que según los habitantes de Arroyo Hondo tiene deteriorada la vía de acceso a esa población del norte de Bolívar originó violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública hubo 10 heridos entre ellos dos policías y dos personas fueron detenidas en disturbios terminó una protesta pacífica que adelantaban habitantes de Arroyo Hondo por el mal estado de las vías durante varios minutos los manifestantes lanzaron piedras a los uniformados quienes a su vez la emprendieron a bolillo contra las motocicletas de sus presuntos atacantes comenzaron a actuar contra las motos como cuando es cualquier objeto que van a partir así discriminadamente sin los vehículos eso tiene la culpa ocho civiles y dos uniformados resultaron heridos según las autoridades algunos manifestantes atacaron a piedra en la estación policial cuyo techo resultó seriamente averiado aquí este pueblo con violencia no queremos nada pero la autoridad tiene que tomar por el principio es malo uno considera todo eso que hacen contacto tirando a la policía la policía es la que sirve en prevención de nuevas alteraciones se aplicaron severas medidas ley seca y toque de queda para todo el área urbana del municipio de Arroyo un escuadrón de infantería de marina también ocupa preventivamente la población del norte de Bolívar y mientras la mayoría de los bogotanos dormía nuestro ojo de la noche Edward Porras estuvo vigilante como siempre una riña familiar terminó en el incendio de un apartamento por eso vamos de inmediato en vivo con Edward Porras con todo su reporte y otros hechos de la noche Edward, adelante buenos días Juan Diego muy buenos días buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol pues ese incendio terminó en una serie de denuncias de los habitantes de Suba Compartir quienes afirman que no soportan a varios vecinos del sector porque al parecer dicen ellos en un apartamento se presentan varias riñas ya se han presentado enfrentamientos entre los dueños de ese apartamento y los habitantes de esa zona dicen ellos que en ese sitio hay consumo de licor consumo de drogas y nosotros quisimos verificar esas denuncias ingresamos al apartamento en compañía de los bomberos oficiales y quiero que ustedes vean lo que ocurrió desde el noroccidente de Bogotá las alarmas se prendieron en el noroccidente de Bogotá habitantes de un barrio de Suba están bastante inconformes con sus vecinos dicen que al parecer se la pasan peleando consumiendo drogas y hoy incendiaron su propio apartamento según los residentes del barrio Compartir el propietario del apartamento de la discordia se enfrentó con un familiar dicen que en medio de esa discusión ocurrió la conflagración desde anoche decidieron prender el apartamento los virus no están rotos solamente por el incendio no hay absolutamente nada estaba totalmente incendiado al parecer por los propietarios que estaban en estado de embriaguez y habían consumido también sustancias alucinógenas el apartamento se quemó en un 50% la vivienda no tiene servicios públicos el baño no sirve y está llena de roedores que salieron por el fuego y el agua de los bomberos ellos son la perdición de la cuadra en este momento ellos llevamos 18 años viviendo acá y llevan 10 años dañando la salud de todas las personas que están acá dicen los vecinos que han hecho hasta lo imposible por sacarlos del barrio pero todo su esfuerzo ha sido en vano porque el inmueble es de su propiedad hasta que no mate una persona como sucedió en las noticias hace dos días con el señor Manota si no estoy mal no va a pasar nada más grave los denunciantes piden la intervención urgente del alcalde local de Suba antes que ocurra una tragedia y también registramos dos accidentes de tránsito en la capital del país el primero en la carrera 80 con calle 60 Sur sector de Bosa Centro donde infortunadamente un motociclista perdió la vida dicen las autoridades al parecer porque excedía la velocidad estrelló inicialmente su motocicleta contra un andén el vehículo rodó y el hombre de aproximados 32 años falleció el otro hecho en el norte de la ciudad sobre la calle 80 con carrera 74 donde un carro particular envistió el taxi ese taxi terminó volcado una persona resultó lesionada pero la vía fue reabierta casi a la medianoche y debido a ese accidente se formó un monumental trancón Edward Porras nuestro ojo en la noche gracias y vamos de Bogotá al sur de Cartagena donde también se presentó un incendio por una riña familiar el hombre le habría prendido fuego a la vivienda de su ex compañera sentimental Ronald Avellaneda tiene la historia Ronald Buenos días para usted Vanessa pues esta situación la han enmarcado los vecinos cercanos a esta vivienda en el barrio Nuevo Bosque en el sur de la capital de Bolívar como un hecho de extrema intolerancia mientras que los bomberos aseguran que fue una emergencia grave se necesitaron dos máquinas para ya reducir la conflagración hay una menor de 8 años la hija de esta mujer quien al parecer había tenido alguna relación sentimental con este hombre de 50 años que resultó gravemente digamos afectada en su cuerpo con las quemaduras los vecinos se aliaron y armaron un bloque de búsqueda para encontrar pues no solamente los familiares que estaban en medio de la llama sino también al hombre agresor que nos informan al parecer en su intento de huida sufrió un accidente de tránsito y en estos momentos recibe valoración médica bajo la custodia de la policía nacional la mujer también resultó afectada muchos de los vecinos aseguran que las llamas se expandieron hacia otras viviendas y que esta emergencia pues no puede quedarse así impune esta situación teniendo en cuenta que piden que se judicialice a este hombre por la alteración del orden público nos acaban de informar que se estudia la posibilidad de trasladar a la capital del Atlántico a esta menor a un sitio especializado para quemaduras en cuanto a menores de edad por el momento es toda la información desde Cartagena Rona Lavellaneda Noticias Caracol Rona Lavellaneda Rona Lavellaneda